¡Le gana el tiro! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Azamoa Jan la colgó de un ángulo! ¡Es un golazo! ¡La puso lejos de la estirada de Brock Cousan! ¡Vean nada más! ¡Qué sensacional postal! ¡Qué golazo Marcelo Balboa! ¡No! ¡Erró el penal! ¡Si pega el penal así! ¡Está muy empatado dos a dos! ¡No le pegó bien! ¡Pero esta pelota le pegó con potencia!